Buenas semanas, levántese con nosotros y de buen humor, ¡Arriba! Feliz lunes para todos y feliz Día Internacional de la Mujer. A ti, mujer, madre, hija, esposa, hermana, novia, amiga, fuente insustitutible de la vida, amor y esperanza, porque posee todo lo necesario para luchar contra viento y marea. Después de felicitar a todas las mujeres, revisemos los datos del tiempo y vamos a empezar por el eje troncal La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En La Paz hoy tormentas, la misma fue de 5, una temperatura máxima de 15 grados. Para Cochabamba, tormentas, la mínima fue de 10, una máxima de 24 y en Santa Cruz, mayormente despejado, la mínima fue de 21, una máxima de 34 grados. Como están las temperaturas en el resto del país, las conocemos, atención, Potosí, tormentas, igual que para Oruro y Chukisaca. En Potosí, la mínima fue de un grado bajo cero, una máxima de 13 grados. Para Oruro, la mínima fue de 2, una máxima de 17 y en Chukisaca, tormentas, también la mínima fue de 6, una máxima de 18 grados. Como están los datos del tiempo, en la tercera sección los conocemos. Tome nota si se encuentra en alguno de estos departamentos. Pando, atención, tormentas, la mínima fue de 22, una máxima de 32 grados. Para el departamento de Beni, parcialmente nublado, la mínima fue de 22, una máxima de 34. Y en Tarija, parcialmente nublado, la mínima fue de 13, una máxima de 25 grados. Se te va la voz y no puedes hablar. ¿Sientes la garganta irritada, dolorida? La solución es Angidol, una pastilla desinflamante de agradable sabor a fresa que combate los virus, bacterias y hongos que causan irritaciones e infecciones de garganta y boca. Angidol, fácil y práctica de llevar, desinflama, calma el dolor y desinfecta, no se olviden. Le habla usted que el virus no desapareció, así que cuídate y cuida de los tuyos. Un héroe, no bajes la guardia. La lucha contra el COVID-19 está en tus manos. Los dejamos con el pronóstico extendido. Que tengan un buen inicio de semana. Permiso. ¡Suscríbete al canal!